Mientras Boca se entrenaba en el interior de la sede de Oriente Petrolero esperando por lo que será el viaje a la paz de este miércoles, así los hinchas del Seneise se congregaban cerca de este predio para intentar ver unos minutos al plantel de Minervoso. Ni la pandemia los detuvo, utilizaron las terrazas de los edificios. Las terrazas de las casas, la camioneta como vemos allí, la cantidad de hinchas de Boca que querían ver al plantel de Miguel Ángel Ruz. Se viene el debut, se viene el debut de la Libertadores y así aparecían integrantes del plantel en el campo de juego. El once inicial no está confirmado, pero sería Rosy, Bufarin y López, izquierdos y más. Medina, Varela, Almendra, Obando, Villa y Soldán. Ese sería el equipo de Boca para jugar contra Testrongues en La Paz, este miércoles por la Tarde Hora Boliviana. Impresionante lo que genera Boca en cualquier lugar de Sudamérica, de la Argentina y del mundo. Gracias. 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 Gracias.